Con la finalidad de capacitar a abogados o defensores en materia penal, la Fundación Contigo Oaxaca, AC, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Centro de Extensión Universitaria de la Universidad Anáhuac, realizaron el Diplomado Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales para Abogadas Públicas y Estudiantes Mujeres de Bajos Recursos con Especialidad en Delitos de Violencia Feminicida. En entrevista, el ponente del Diplomado, Alejandro Pacheco Concha, detalló que la importancia de realizar actividades de este tipo beneficia no solo a los defensores, sino también a las personas y en especial a las mujeres de escasos recursos. Que tengan acceso a información valiosa, como es el caso del proceso penal acusatorio, de técnicas de litigación, mujeres de escasos recursos y sobre todo las personas que se encuentran afiliadas a esta fundación. Esto con la finalidad o con el perfil de crear defensores capacitados para el tema de llevar a cabo exitosamente una audiencia de juicio oral. Pacheco Concha explicó que los juicios orales permitirán a los acusados un juicio justo y transparente en la impartición de justicia. La ventaja del juicio oral es que crea una transparencia entre la sociedad y la impartición de justicia. Se hace un análisis crítico sobre el desempeño de cada uno de los operadores, ya sea los defensores, los ministerios públicos o los jueces. En este caso, el ministerio público tiene la obligación de probar, más allá de cualquier duda razonable, su acusación y la sociedad tendrá que estar al pendiente de esto, debido a que con el tema de los juicios orales habrá salas de audiencias. En cuanto al tema del proceso penal acusatorio, Pacheco Concha recalcó que es un sistema que tiene múltiples beneficios. Uno de ellos es que permitirá que el ministerio público presente durante un juicio las pruebas que incriminan al acusado y estas serán corroboradas por los testigos, procedimiento del que carece el sistema tradicional. Pues ya habrá un acceso más directo a la justicia, en el sentido de que el ministerio público, todos sus elementos de prueba, ya no quedarán solamente en una carpeta de investigación, sino tiene la obligación de traerlos a juicio. ¿Esto qué implica? Que si el ministerio público trae a juicio todos los elementos de prueba, pues se verá realmente si estas pruebas son auténticas, son verídicas y son dignas de credibilidad. Desgraciadamente, en nuestro sistema tradicional, pues de repente teníamos ese tipo de problemas donde el ministerio público pues creaba su carpeta de investigación y jamás escuchábamos a los testigos en un juicio público. Con imágenes de Joaquín Ríos Tiza para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.